Muchas cosas en mi vida han cambiado desde que yo ingresé a la CUN tanto laboralmente, económicamente, personalmente, he tenido un crecimiento pues digamos que muy grande, entonces yo le recomendaría a la CUN a todas las personas que en este momento estén en búsqueda de una institución de educación superior, tiene muchas posibilidades, tiene mucha flexibilidad la educación es muy buena, los profesores también son muy buenos, el ambiente es muy bacano, pues sabía y tenía el conocimiento de que podía cambiar de horarios en el momento en que yo lo necesitara y eso iba a ser muy provechoso para mí porque en cualquier momento iba a cambiar de trabajo, iba a necesitar un horario nuevo la CUN me ha preparado para enfrentar el mundo laboral de muchísimas maneras yo he tenido la oportunidad de trabajar, que ha sido gracias a la universidad porque ellos son los que me han conseguido ese contacto y me han enviado a esas empresas y pues me he desarrollado muy bien porque he tenido muchas herramientas que me ha dado la universidad y adicionalmente pues en este momento yo estoy emprendiendo un proyecto de manera independiente y sé que muchas de las cosas que he visto en la universidad me van a servir para poderlo afrontar de una mejor manera